Hola viejos, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con Resident Evil. La verdad que no sé si lo haga en directo porque estuve viendo que la calidad de imagen que tengo en directo no es la misma calidad de imagen que tengo cuando grabo así, como estoy grabando ahora. Así que nada, bueno, en el último episodio quedamos en que yo abrí acá y entrábamos a esta zona de acá que, bueno, yo había avanzado ya un poco. Ahora, lo que hice fue empezar a tener el juego, ¿por qué? Porque tengo la versión deluxe, que es la versión como más bacán del juego, es que te dan unas armas especiales, como por ejemplo esta que es un arma, digámoslo así, más refinada, ahí te sale de acero y gatillo plateado para más precisión, ¿ok? Siendo que la otra, que es esta, no tiene nada, o sea, es una pistola común y corriente y silvestre. Ahora, tengo más pistolas, no las he revisado todas, son tres solamente que te dan, que son estas, modelo Hegel y modelo Albert. Podríamos revisarlas y ver qué es lo que tienen, la verdad, no sé, no sé qué es lo que las hace especiales, la verdad, o sea, obviamente tienen cosas distintas, pero... Es una pequeña sierra de cerradar, si se personalizaba con un pequeño cierre de cerradar, corredora, perdón, para mejorar su uso. Un cierre, eso es lo que tiene, un cierre, y esta acá, es la misma prácticamente, y dice, basada en el diseño de Albert Wesker, esta arma especialmente robusta. La verdad que no sé cuál sea la diferencia entre una y otra, o sea, te lo dice ahí, pero yo visualmente soy ciego, así que no, o sea, no soy ciego, pero no veo mucha diferencia, la verdad. Pero bueno, el tema es que la elegí. Ahora, cargué todas las balas en esta, no todas, pero cargué casi todas las balas en la otra arma, así que voy a gastarme las balas de esta para guardar esta arma y quedarme con las otras, ¿no? Bueno, que es como la idea, y sería como eso, más que todo. Este es el cuchillo, y bueno, el otro es lo que... No sé si es mi idea, o yo lo veo raro, tal vez yo lo veo raro, no sé, voy a usar un poco la cortina. Ya, creo que ahí se ve un poco mejor que de lo que sabía. De aquí está la puta puerta. Sí, no sé si mejorar, tal vez los gráficos... La verdad que este juego no sé por qué no me reconoce toda mi tarjeta de gráfica, yo tengo una tarjeta de gráfica de 8 GB y yo solo me reconoce... Una parte, no todo, no entiendo por qué, pero... Por alguna razón, motivo, circunstancia... Me reconoce una parte solamente. Ahora, no noto la diferencia, le cambié algunas cosas y no noto la diferencia en absoluto. O sea, no sé. Mi idea. Tal vez... Anteanálisis puede ser... Ah, ok. Abajo sale que... Abajo sale claramente... Que es lo que aumenta... Ahí supuestamente es cuando Ya afecta a los gráficos No sé La verdad No sé Yo no sé No sé qué pasaría si yo agarro y lo aumento Tal vez se vea más lento el juego No sé ¿Qué pasa si lo aumento esto? Vamos a dejarlo ahí en dos ya Para probar solamente Aumenta No sé No sé cómo les digo que podría pasar Subuestamente sobrepasé Sobrepasé mi Sobrepasé mi tarjeta de video supuestamente Pero no es así Pero bueno O sea yo no veo Por lo menos yo no veo ningún cambio En el hecho del rendimiento del juego A ver voy a abusar un poco de eso Y vamos a A ver qué es lo que nos dice esta weá Porque acá dice que supuestamente Yo ya me pasé los 3 gigas que tenía De video que yo tengo más Pero bueno Voy a dejarlo ahí en 4 Y es que creo que es bastante Entonces ahí ya están 4 Y me repasé supuestamente Los gráficos que tengo yo Que es raro que este juego No lea completamente mi tarjeta No sé por qué Es un poco raro Pero bueno Ahí está en 4 Y Ahí está en 4 Y veamos Qué pasa si es que afecta o no afecta Ya acuérdense que aquí Había que poner madera Ahí había un cuarto por acá Si no me equivoco No pero no se puede usar Ahora me parece un poco impresionante Que te cobren mucho más O sea te cobren como 20 valores más Solamente por el hecho de De tener De tener una pistola mejor Ya sabemos lo que va a pasar acá Sabemos bien que se va a meter Por la ventana No tengo como cerrar Así que Ok ahí se metió Ahora no sé si es mi control O qué verga Pero yo por lo menos No sé cómo defenderme Voy a cortarle todas las piernas Si puedo Porque la verdad que Estos tipos se vuelven a parar Es raro No sé cómo defenderme Todavía hermano Es como Tengo que Tengo que buscar los controles Porque la verdad que No sé cómo defenderme Y estoy herido Este es el registro Que ya leí la última vez Que fue ayer Y este es el mapa Que habíamos encontrado Y acá está esa ventana Ahí hay balas Y acá aparece un tipo Por ahí Por la puerta Si no me equivoco Ahora Si ocupo las balas Las voy a usar solamente Para como echarlo Para atrás Creo yo Porque cuál es mi estado Mi estado Mi estado vital Mi estado vital Es atención Todavía tengo que esperar O sea Podría usar una hierba ¿Cuánto cura esa hierba? Dice Dice Una hierba verde Nativa En las montañas Ahora hay que restaurar Aparte Tu salud Podría usarla Y quedar en bien Ahora Ah Por ahí no entraba nadie Yo me equivoqué Una locura Lo único que veo Es esto La verdad Y me acuerdo Que me metí aquí Y no sabía qué hacer Mierda Puedo hacerlo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Puedo matarlo? ¿Puedo hacer algo con él? ¿O realmente estamos hablando Alguien que Va a vivir? No No vive No creo que se pare O sea Le corté las dos piernas Debería no pararse ¿No? Polvo Polvo de calidad Normal Combina Dos De estas Para crear municiones Ok Municiones de polvo Dos polvos Polvora Más polvora De alta calidad Amarilla Polvo De calidad Ok Aquí hay muchas municiones Que me sabía Así que usa bien Las polvoras Que encuentres Cada arma Requiere municiones distintas Así que presta atención Cuando las combines O no consideras Necesito Ok Este juego Siempre ha sido Sí Siempre ha sido Muy complicado Así que Lo hace mejor Aún Lo hace mejor Ahora Nosotros no habíamos llegado A entrar acá Así que No Qué verga Creo que no voy a usar O sea No voy a usar La weá Ahí está Bueno Le disparé Mi cuchillo No tengo el cuchillo ¿Cómo saco el cuchillo? O sea El cuchillo Debería estar ahí Me acuerdo que era Que si lo matabas Podías sacar el cuchillo ¿No? Pero Ya le reventé la cabeza O sea ¿Qué fue lo que hice? Tengo que guardar Esa arma Estoy puro Gastando Gastando balas En esta arma Que no me sirve de nada O sea Si me sirve Pero no es la arma Que quiero usar ¿Me entienden? Bueno No sé ¿Cómo recuperar Mi cuchillo? Qué Verga No puedo creerlo Perdí el cuchillo O sea Le disparé Bastantes veces No tengo mucho calor Voy a prender el ventilador Yo creo Hijo Estoy que me recado El calor León Es que Te vamos a seguir Al final Una casa especial Aquí hay algo Y acá hay otra clave Son dos cables Son dos claves diferentes ¿Y qué hice? Tu misión es abrir Abrir tu escritorio La clave de tu éxito Está en las iniciales De nuestros nombres Introduce la letra En el orden De nuestro De nuestro escritorio Hay dos cerraduras Una en cada lado De tu mesa Asegúrate de abrir ambas En general Tu primera tarea Es recordar los nombres De tus compañeros Pero ya te había Dado cuenta ¿Verdad? Suerte Leo Que te cueste Sacarle Unas respuestas A Clara Scott Teniente B Brandt Brana Brana Estoy solo chequeando Nada más ¿Por qué no? A ver Veamos Acá tiene que haber algo Que me pueda ayudar Con eso Por favor Dice Tu misión es abrir tu escritorio La clave de tu éxito Está en las iniciales De nuestros nombres En las iniciales De nuestros nombres Welcome Leo Bienvenido M R MR 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 que sale acá Este nombre aquí G Si no me equivoco MRG MRG Oh soy un cabo Soy un cabo Soy un cabo D E D E N D E N D E N D E N Wow Soy un maestro Puchamón Así se los digo Ahora Si utiliza esa mierda Combinar La combinaría con esto Pero no me deja Solo me deja combinarla con eso Qué hijo de la puta ¿No? Ahora Mi tema aquí es Que no tengo mi cuchillo La pregunta es que ¿Cuándo sabes que está muerto? Debería estarlo ¿No? No 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 lo está Y ahora sí cambio de pistola La verdad Porque Parece que Claro Parece que el cargador Ese de ahí Solamente combina Con el otro Porque El otro ya tiene Un slot más grande Ay Se cargó solo Uff Qué hijo de la puta Se cargó Ah no No se cargó solo Se cargó con balas Que yo le puse Pero ahora la pregunta es ¿Cómo Verga Sacó mi cuchillo De acá ¿No creen? No tengo mi cuchillo No puedo seguir gastando balas Estoy solo con otros tres Sin armas Sin emociones Y tanto pelear Nos ha agotado Físicamente No sobrevivimos A la oficina A ver Leer Estas hojitas Igual es importante No sé si todas Pero muchas Sí Porque acá tenemos Otra caja fuerte Pero no tenemos Información relevante A eso Bueno Perdí mi cuchillo Es algo que Me molesta Bastante Supuestamente Lo podía sacar Pero Me parece Que no Hijo Voy a hacer Los episodios De 20 minutos Para que sean No tan largos La verdad que El juego es muy bueno Y tenemos Para mucho rato Así que Nada Los quiero mucho Cuídense Y los veo En el próximo episodio